Yo soy John Jairo Rueda, mis pinturas son el reflejo de mi alma. Soy cinturón negro, primer tal en Ticondo. Arreglo celulares y computadores. Estoy aprendiendo a tocar guitarra y piano. Sincronización Andrea Valdez. Trata через el contexto de mi detail de mi trabajo, Tendremos la mejor agricultura y Naguullo, para los sacrificios delito delito. Crítanos seleccionados en tuxts, Un Gracias por ver el video.